Bueno, para hacer arroz con leche, lo único que yo no he podido comer, hasta que no he tenido 40 años, de que no me gustaba, no sé por qué, no he decidido que lo comí y vomité, entonces no he podido comer arroz con leche. Y el otro día lo probé y me lo comí, 40 años en que me recordé, lo que me he perdido, necesito 100 gramos de arroz por 500 mililitros de leche, no, me lo estoy inventando, esto no es así, me estoy inventando los números porque yo no sé hacer. Escribe, estoy pero nublado, estoy haciendo las cosas pero yo no me estoy enterando en lo que estoy haciendo. Escribe la expresión analítica de la recta que relaciona. Los mililitros del leche con los gramos de arroz. ¿Qué hago? Pues tengo dos puntos de una recta. Vamos a ver, si tengo 0 mililitros de leche, necesito 0 mililitros de arroz. Pero si tengo 500 mililitros de leche, necesito 100 gramos de arroz. Con esto me saco la pendiente. Esto sería, x0, y0, x1, y1. Entonces la pendiente sería, y1 menos y0, partido x1 menos x0. Esto lo puedo poner así, puedo poner un quinto, puedo poner 0,2, ya como yo quiera. Entonces la expresión de la recta sería, igual a y sub 0, que es 0, más m, que es un quinto, por x menos x sub 0, que es 0. Y me queda que y es un quinto de x. ¿Vale? Entonces, si tengo, por ejemplo, mililitros de leche, es decir, un litro de leche, necesito un quinto de mil, que son 200 gramos de arroz. Y ya está, así de fácil. No hay que dar más vueltas, ni... Simplemente tenéis un punto, con un punto vale, porque para hacer no tiene que ser 0. Si no va a hacer arroz con leche, no necesita ni arroz, ni leche. Puede hacer arroz de leche imaginaria. Pero... No va a hacer arroz con leche.